¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la clase de música. Este día abordaremos el tema del Día de la Independencia. Como ustedes saben, cada 15 de septiembre, pasando al 16 de septiembre, se celebra nuestra independencia. Don Miguel Hidalgo, con la ayuda de varios héroes de la independencia, hicieron de este día un día muy importante para México y para nosotros, que es el Día de nuestra Independencia. El día de hoy en la clase de música, trabajaremos la música con el movimiento corporal. Para eso necesitamos el siguiente material. Muy bien, ya tenemos el material. Ahora vamos a hablar sobre la canción. La canción se llama La Raspa. La Raspa es una canción de origen de Veracruz, el cual se utiliza mucho para bailar y es muy popular en todo México. Lo que vamos a hacer en la canción es que vamos a agarrar nuestra banderita. Ustedes pueden hacer su bandera en casa. Pueden hacerlo con un palito y con unas hojitas del color verde, blanco y rojo. Y en la canción al principio vamos a hacer 1, 2, 3 y luego para el otro lado, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto lo vamos a tener que hacer parados. Una vez que acabemos con la banderita, vamos a agarrar nuestro palito de escoba y vamos a girar en el eje y luego vamos a hacer cambio de dirección. ¿Listo chicos? Muy bien chicos, en esta posición vamos a comenzar con la banderita haciendo 3 y luego con el palo girando en nuestro propio eje. ¿Lista la música? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giramos. Cambio. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien chicos, espero les haya gustado el video y lo hagan en casa con papás, con sus hermanos y espero lo disfruten y recuerden que este día viva México.